... ¡A ver, Guillén, dale! ¡No, no, no, para bajar! ¡No, no, para bajar! ¡No, no, para bajar! ¡No, 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 para bajar! Gracias. 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 ¿Vos, How old are you thinking? No... 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 No, no, no... No, no, no... No... He a falsehood... No... No, no... He bumps myideo. He bumped myasa, Gracias por ver el video. ¡Qué guapo! 300 kilómetros por hora. 300. Es una gozada como Planeta. Es súper guay. Mira para aquí. Llevas mucho dedicándote a esto? Dos añitos. Soy nuevo. La chica pues sí, de pequeña. Para mí más chulo es el... Es que es muy guapo. Es muy chusa. ¿Quién es el halcón? Este, este. ¿Paso un poco o me lo pongo? Paso, paso. De todas formas. Tenemos un campamento militar medieval, clásico, típico. Con tiendas para soldados. El armamento en las mesas. Y esto es la zona de la comida, que ya no come nadie porque nos hemos quedado solos. Pero bueno. Y aquí las tiendas para dormir. No sé, está bastante bien montado. Tenemos un poco de todo. Yo que soy el centinela, que me he quedado el último aquí. Y desde ballestas a manos y media, cascos, cotas de malla, de todo vamos. Todo lo que haga falta. ¿Alguna pregunta más? No sé qué decirte del campamento. Tenemos aquí a Paco, que es ahí otro centinela. Que lleva ahí de las 8 de la mañana el tío. Y no se mueve. Es el mejor centinela de todos. No me venden polluche. ¡No! No, 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 no me venden polluche. No, no, no. No, 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 no. A la mitad le viene otro lado. ¡Más rico! ¡Ah, no, que están enfocando arriba! ¿Quieres una burtita chica, pero es que la abra? Yo antes que me pique, le mato. ¿Puedes decirle cómo lo ha hecho?